¿Qué tal? Soy Paola Morales, actriz de Amor a Ciegas y quiero hacerles la invitación para que no se pierdan esta webserie a partir de las 4 de la tarde todos los miércoles por azteca.com diagonalventaneando. Es una serie dirigida por el maestro Carlos Quintanilla y escrita por Adriana Peluzzi. Así que va a estar buenísimo. Cualquier otra cosa yo les voy a estar informando por medio de mi Twitter en arroba paomors. ¡Véanla!